Ya sabéis que Uriarte tiene una factura. Ya no ha pasado el pelotón. Una jornada que ha resultado movida prácticamente desde los momentos iniciales. Se ha comenzado rodando muy rápido porque el viento favorecía la marcha de los corredores y después pues se ha llegado a una mayor lentitud al afrontar el terreno más dificultoso de los que hasta ahora se han enfrentado los corredores en esta vuelta. Este es el pelotón estirado bajando ese alto de puig mayor, la segunda de las dificultades de la jornada. Después de que se haya coronado con Roland Leclerc y Álvaro Sierra en las primeras posiciones con unos metros de ventaja sobre el pelotón este segundo de los puertos. Hay que significar entre otros datos importantes de la jornada la retirada de Paco Antequera, el corredor del equipo Amaya que dirige Javier Mínguez y que es la segunda baja de este equipo, además de la de Javier Murguialdá y sucedida el primer día a consecuencia de una caída. Caída que también ha habido hoy al paso por Alcudia donde se han visto implicados entre otros Fabio Parra y Fede Chávez como hombres más importantes, sin consecuencias, sin problemas y han podido reintegrarse con toda normalidad a la carrera. Son los hombres del líder y el propio Melchor Mauri los que están ocupando las posiciones de cabeza en este vertiginoso descenso del alto de puig mayor, 870 metros de desnivel, los que tienen que afrontar, los que están afrontando en estos momentos los participantes de la Vuelta a España en esta etapa balear que ha deparado una bonita jornada con un pelotón que salió a una altísima velocidad favorecido por un fuerte viento que le daba de espaldas. Posteriormente ese viento se tornó enemigo cuando empezó a soplar de costado. Afortunadamente para muchos de los corredores solo ocurrió esto durante un breve espacio de kilómetros. Ahí se cortó el grupo, empezaron los saltos y el nerviosismo, pero después ya se estableció de nuevo la calma, de nuevo a rodar en grupo. Tan solo Roberto Torres, Juan Romero y Antonio Miguel Díaz los que saltaron en el ascenso al alto de Tomir por donde pasaron con 19 segundos de ventaja sobre un grupo que encabezaba Antiarricla de Irolat y Lucho Regal, ganador de la Vuelta del 87, que parece encontrarse en buenas condiciones. Al igual que el resto de sus compatriotas en cuanto la carretera se ha puesto cuesta arriba, ya hemos podido ver a algunos de los colombianos en las primeras posiciones. Ahí estamos viendo la cabeza del pelotón con los hombres de la ONCE y ese pequeño corte que se ha producido con cuatro o cinco corredores con algunos metros de ventaja sobre el gran pelotón, rodando muy deprisa como ven en este descenso. Momento antes de iniciar el ascenso al último puerto, quedan todavía aproximadamente unos 45 kilómetros para la conclusión de la etapa. De la primera etapa en la que la montaña ha asomado en esta Vuelta 1991, que aunque no significará nada previsiblemente de cara a la clasificación general, sí que comenzará a mostrarnos la fortaleza de muchos en esta Vuelta Ciclista España. Mañana serán los 47 primeros kilómetros individuales de lucha contra el crono, que ya clarificará mucho las posiciones en los primeros lugares de una tabla que está encabezada por prácticamente todos los corredores de la ONCE. Ahí están cuatro corredores en cabeza con un pequeño corte que se ha producido. Se trata de dos corredores del equipo de la ONCE que en el ritmo que estaba marcando en el pelotón se han quedado en cabeza casi sin pretenderlo y han conseguido en compañía de los otros dos esos metros de ventaja. Un descenso muy rápido y nuestros compañeros en las unidades motorizadas en disposición de informarnos de lo que está sucediendo en carrera y tienen la referencia visual de esa ventaja apenas en estos instantes, unos 10 segundos con respecto al pelotón. Ni siquiera eso, menos de 10 segundos con respecto al pelotón. Y nuestros compañeros intentaremos esa conexión. Difícil por otra parte en este terreno, pero vamos con ello. En la moto 1, Carlos Dandrés, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, delante de este grupo nosotros no tenemos referencia visual, las curvas son constantes, pero situamos a los corredores a dos kilómetros, kilómetro y medio de la meta volante de Soller. Justo después iniciaremos el ascenso al último puerto de la jornada. La carretera es muy buena, el piso también, y de ahí esa rapidez que están llevando todos en este excelente descenso. Alrededor de 37 kilómetros por tanto para la línea de meta, desde el lugar donde ahora se encuentran los corredores. En la moto 2, Rafael Recio, muy buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Hablaba hoy con los colombianos, estaban en cabeza cuando... Hay muchas dificultades para la comunicación con la moto 2, esperaremos unos instantes a ver ahora, Rafa. Bueno, la verdad es que en este terreno, como tú indicabas, pues es difícil tener una comunicación buena. Indicar por nuestra parte que casi todos los colombianos están arriba, excepto, como sucediste ayer, a Omar Hernández, que parece que no atraviesa un buen momento. Este bravo corredor colombiano marcha muy, muy distanciado del grupo de cabeza. Ha habido problemas para algunos, naturalmente, en este inicio de la montaña. Ahí estamos viendo aquellos cuatro corredores con unos metros de ventaja. Melchor Mauri, el líder de la clasificación, Miguel Indurain, es otro de los hombres que marcha en este primer grupo. Por tanto, el corte que se ha producido en el descenso cuando Mauri, precisamente, era el que estaba marcando el ritmo del grupo. También Eduardo Chozas, otro de los hombres que figuraba en las primeras posiciones. Y el portugués, Mauro Rivero, del equipo francés RMEO. Son los cuatro hombres que componen este grupo. Mauri Chozas, de la once, Miguel Indurain, del Van Eston. Y el brasileño, Ribeiro, del equipo francés RMEO. Al paso por la meta volante, donde puntúa en primera posición Miguel Indurain. Segunda posición para Melchor Mauri y tercera posición para Eduardo Chozas. En este paso, por esta meta volante, que se encuentra situada exactamente a 35 kilómetros de la línea de llegada. Con un pelotón que va a pasar ahora mismo por ese lugar y con una diferencia de muy pocos segundos. 12 segundos los que llevan los cuatro escapados a un grupo en el que vemos a muchos de los corredores también de la once. Lógicamente, no van a estar interesados en que se escape Miguel Indurain, a pesar de que ahí marche el líder. Melchor Mauri va más en función de vigilancia que de ataque propiamente dicho. La diferencia que se va reduciendo, en cualquier caso, el corte que se producía, como decíamos, pues prácticamente por esa velocidad vertiginosa que en el descanso imprimían Eduardo Chozas y Melchor Mauri, que eran los primeros del grupo. Indurain en posiciones de vigilancia, siempre atento. En aquella ocasión se fue en el corte que se produjo, corte que no tendrá trascendencia, evidentemente, porque no habrá un gran interés en marcar un fuerte ritmo. Solamente Indurain es el que casi siempre lleva, bueno, y sin casi, siempre lleva el peso del ritmo que está imponiendo en este cuarteto de cabeza. Y, brevemente, es previsible, sean alcanzados por un pelotón en el que veíamos a los hombres del PDM ocupando las primeras posiciones. Después de las dos victorias de etapa que por medio de Jean Paul Van Poppel ayer y Uber Rapp antes de ayer consiguieron los hombres del equipo holandés, hoy tendrán también serias opciones para intentar una de las últimas victorias que, en caso de aguantar en el grupo delantero, les están guardadas para los corredores rápidos, para los sprints. Si bien es verdad que ese puerto de segunda a 25 kilómetros de la línea de metas y se sube a fuerte ritmo puede suponer ya definitivamente la ruptura de un pelotón compuesto todavía por casi 190 corredores y, lógicamente, los que consigan aguantar ahí, aquellos hombres rápidos que consigan aguantar en el grupo de cabeza tendrán opciones para adjudicarse en una de las últimas llegadas previsibles el sprint en este primer tercio, en esta primera mitad de la Vuelta de Ciclista España 1991. Ahí seguimos viendo a Miguel Indurain, Melchor Mauri, Eduardo Chofas y Mauro Ribeiro en cabeza de carrera, el corredor del Banesto que se deja ver en las primeras posiciones, Carlos de Andrés, adelante. Comenzando ya el ascenso al Coal de Stoller, el último puerto de la jornada también de segunda categoría. Son, lógicamente, los hombres de la once los menos interesados en que Miguel Indurain se vaya hacia adelante. Este, recordemos que el Navarro está en el puesto vigésimo primero de la general a un minuto y cincuenta y ocho del líder de Melchor Mauri y también, y lo que es más importante, de Anselmo Fuerte, algo menos, uno cuarenta y tres, uno cuarenta y dos le separan de Marino Lejarreza. Nada más alcanzarse ya a los cuatro escapados, de nuevo un corredor de la once. Eduardo Chofas. El que lanza el ataque en efecto. Parece ser, vamos. Sí, sí, ese Eduardo Chofas. Se ha producido la neutralización y uno de los que iba por delante parece ser ha demarrado y ha apretado el ritmo consiguiendo esos metros de ventaja. Y ahora sí que el madrileño parece intentar la aventura en solitario. Ha hecho hueco rápidamente, no todavía demasiado grande, pero sí que ha conseguido diez o doce segundos rápidamente con respecto al grupo. Si no reacciona nadie, puede ser buena la escapada de Eduardo Chofas. Su equipo, evidentemente, que es el encargado de controlar la carrera, se va a quedar cruzado de brazos. Y el hueco rápido que se ha hecho, aunque comienzan ya a producirse saltos, uno de ellos es Tirricla de Irolá, también corredores del Real Cup, Postobón, en las primeras posiciones, los colombianos, en cuanto asoma la montaña, tienen que dejar verse en esta Vuelta Ciclista a España, en la que hasta ahora han mantenido situación de comparsa, ya debe ser a partir de estos momentos cuando deban dejarse ver ya en la cabeza de la carrera. El ritmo de aceleración impuesto en la cabeza del pelotón ha hecho reducir rápidamente los pocos metros de ventaja que había cobrado Eduardo Chofas, que en cualquier caso persevera en su intento. Está solo a 33 segundos de su compañero Melchor Mauri en la clasificación general y, por tanto, podría ser un hombre con posibilidades de vestirse de amarillo. Si esto prospera la cosa que en principio no parece, además de que, como hemos repetido en estos días de ayer, por ejemplo, en conversación con Melchor Mauri, su aspiración y la idea técnica del equipo, la idea táctica de Manolo Saiz es la de que Melchor Mauri llegue por lo menos hasta Cataluña vestido de amarillo para así entrar en su tierra, conservando durante toda esta primera semana el equipo de la once, el mayor amarillo que ya consiguiera en la primera etapa. Ahí está la escapada de Chofas a punto de ser neutralizada y el pelotón estiradísimo ahora sí bajo un fuerte ritmo impuesto por los corredores de cabeza. Esta acción de Eduardo Chofas hay que inscribirla más en un intento de convertir el ataque en la mejor defensa que en una propia acción del madrileño Eduardo Chofas porque observen como no da más ser alcanzado. Eduardo Chofas es otro hombre de los del equipo que dirige Manolo Saiz, el que intenta alcanzar, que quieren controlar absolutamente la carrera, creo que se trata de Herminio Díaz-Bala, el hombre que ahora ha saltado, nada más era alcanzado su compañero Eduardo Chofas. La verdad es José Luis Villanueva, el versal 168, José Luis Villanueva, el corredor Andaluz del equipo de Manolo Saiz que ha sido el encargado de volver a saltar del grupo en esa especie de defensa que comentaba Ramón Pizarro, en esa especie de soberbia, demostración de fuerza que el equipo de la ONCE quiere sacar a relucir en cada una de las acciones que se plantean en esta Vuelta Ciclista España. En cualquier caso de reacción por detrás también ha sido inmediata, los corredores no permiten el rápido salto de los corredores y se debe tratar del corredor del equipo Tulip-Bandenlaer, el hombre que en estos momentos ha saltado del pelotón, ha conseguido también unos metros de ventaja, ya empiezan a dejarse ver los hombres del Realcao Postobón, concretamente se trata de Oscar de Jesús Vargas, uno de los mejores y más cualificados corredores del equipo colombiano, un hombre que ya ha estado en podio en la Vuelta Ciclista España y que evidentemente es uno de los candidatos, si no para la lucha final, porque su categoría inferior en la lucha contra el crono le impide quizá acceder a la posibilidad de ganar la Vuelta España, pero evidentemente será un hombre importante a lo largo de la misma. Ahí está Roland Leclerc, el francés del equipo Amaya, que como comentábamos antes pasó destacado en compañía de Álvaro Sierra por el alto de Puig Mayor, el anterior en que se subió, en este buen principio de temporada que está teniendo el pupilo de Javier Mínguez. Se ha formado por tanto ese cuarteto en cabeza bajo la ruptura de José Luis Villanueva con la inclusión de Van de Laer, el corredor del equipo Tulip, del corredor del Realcao Postobón, Oscar de Jesús Vargas, y con la participación también del cuarto hombre en incorporarse, Roland Leclerc, el francés del equipo Amaya. Ahí tienen el cuarteto de cabeza con el hombre de Javier Mínguez, cerrando el cuarteto con una diferencia de aproximadamente unos nueve segundos con respecto al pelotón perseguidor, siempre estirado y que como pueden comprobar en la tercera de las curvas está perdiendo continuamente a parte de sus integrantes. El ritmo es fuerte, esto en cualquier caso va a significar lo que decíamos antes, que los mejores llegadores no tendrán muchas posibilidades de mantenerse en este grupo de cabeza y que algunos que no lo son tanto recuperarán posibilidades de acceder a la victoria final. Vamos a ver si desde la moto uno Carlos de Andrés nos puede aportar algún dato nuevo con respecto a estos cuatro hombres que estamos viendo en imagen. Recordamos, José Luis Villanueva, Oscar de Jesús Vargas, Van de Laer y el corredor Roland Leclerc, cabeza de carrera. Carlos de Andrés. Pues que la diferencia es muy pequeña, la subida se está haciendo bastante dura, hay constantes paellas que obligan a un esfuerzo mayor por parte de los corredores, de un momento el hueco les está costando mucho conseguirlo. Oscila la ventaja entre los 5 y 8 segundos, en efecto, tal y como les comentaba Carlos de Andrés, no acaban de abrir hueco mientras que estamos viendo esta bellísima imagen, qué bonito ese pelotón serpenteando por la carretera de este tercer y último puerto de la jornada. Se va estirando poco a poco el grupo, ahí podría producirse un pequeño corte de aproximadamente 30 hombres, habrá que esperar que entre esos 30 hombres estén los mejores y que no tengamos o no tengan mejor dicho que lamentar ninguno de ellos el perder hoy una buena cantidad de segundos en la meta de Palma. Yo no sé si desde la moto 2 Rafael Reti nos puede informar de algún hombre importante que se haya quedado, de por lo menos si todos los que de momento se han quedado son aquellos que no trascienden, de cara a la clasificación general, Rafa. Efectivamente, no hay ningún nombre de los que más sueltan para vencer en esta vuelta en ciclistas de España. Tienen siendo muchas las dificultades para conectar con la moto 2, en cualquier caso nos ha servido para comprobar con exactitud que ninguno de los hombres que teóricamente luchan por la victoria final en esta vuelta ha perdido contacto con el grupo principal. Roland Leclerc marcando el ritmo por delante de Oscar de Jesús Vargas, José Luis Villanueva y Jim Van den Laer, el corredor del equipo Tulip, que marcha ahora en la cuarta posición. El francés, como decíamos, en un buen principio de temporada, en un buen momento de forma, está queriendo dejarse ver en esta etapa de media montaña, que de alguna forma inaugura las escaladas en esta vuelta que es esta España. Ahí tienen, recuerden, Oscar de Jesús Vargas, del Real Copo Estobón, José Luis Villanueva, de la ONCE, Jim Van den Laer, del Tulip y Roland Leclerc de la Maya, los cuatro hombres cabeza de carrera en estos instantes. Lógicamente, el belga es el que menos relevos da en esta cuesta arriba. Oscar de Jesús Vargas, el tercer clasificado de la Vuelta de 1989, aquella que ganó Pedro Delgado, y Roland Leclerc, los más activos en esta ascensión al puerto de Sollo. Siempre, o casi siempre, son Roland Leclerc y Oscar de Jesús Vargas, los encargados de poner el ritmo en este cuarteto de cabeza. Y ahí estamos viendo a ese pelotón, cuya cola, en lo que se refiere al grupo, que todavía se mantiene compacto, es esta. Ahí vemos todavía que aguantan hombres como Uber Ra, veíamos en ese grupo el hombre que lleva el vallón azul, que es el hombre que va cerrando el grupo, el que encabeza la clasificación del gran premio de la montaña. Ahí le tienen, el francés del RMO, teórico jefe de filas del conjunto en esta Vuelta de Ciclista a España, donde su auténtico líder, Charlie Motet, ha prescindido de su participación en esta carrera. Pues parece que la subida se está haciendo dura, aunque Cienricla de Irolate está muy lejos de su mejor momento de forma. Ahí está Oscar de Jesús Vargas, el colombiano del Real Capo está componiendo el ritmo por delante de Roland Leclerc de la Malla, José Luis Villambo, Adela 11, y Jim Van de Laer, el pelga del equipo Tulip. A muy pocos segundos, un pelotón que poco a poco va perdiendo unidades. Roland Leclerc, el hombre que a punto estuvo en la Vuelta de 1966 de ganar su primera, la que hubiese sido su primera etapa en la Vuelta de Ciclista a España, pero que cayó en las mismas calles de Oviedo a poco menos de 500 metros para el final y que hoy está dando una buena demostración de que se haya en un gran momento de forma. Este profesional desde 1986. La actitud de los hombres de la ONCE con aquel demarraje en el que se metieron primero Eduardo Chozas y Melchor Mauri, después el propio Eduardo Chozas que perseveró en el intento y el posterior ataque de José Luis Villanueva que ha propiciado la formación de este cuarteto en cabeza, es evidentemente una maniobra clara de defensa por parte de la ONCE de evitar que tener que salir a controlar la carrera siendo ellos mismos los que crean esa ruptura en la cabeza de la misma. Veíamos también otro hombre que acaba de saltar en la cabeza del pelotón y esta forma del equipo de Manolo de defenderse es evidentemente desde el punto de vista táctico una forma muy adecuada de no tener que estar dispuestos durante toda la carrera a salir a cualquier corta, cualquier ataque que se produce y aquellos mismos lo propician y de esta forma el control es mucho más fácil, mucho menos exhaustivo y requiere menos dificultades. En la cabeza del pelotón, ahí lo estamos viendo en estas preciosas imágenes desde el helicóptero es continuamente movido por ataques de corredores cuya ventaja no es nunca demasiado grande como tampoco la es la de los cuatro de cabeza. Va aumentándose, sin embargo, poco a poco esa ventaja, la última que hemos podido tomar 17 segundos vamos a intentar confirmar esa ventaja en efecto en torno a 17, 20 segundos se puede redondear en 20 segundos la ventaja que llevan los cuatro escapados con respecto a la cabeza de ese pelotón en el que se van produciendo ligeros saltos. Mientras que el rey de la montaña, Terrico Avirorat ha sufrido ya un retraso de 36 segundos desde el momento que dijimos que se había quedado efectivamente, se ha quedado y lleva 36 segundos este retraso. Habrá que recuperar posiciones en el pelotón, Rafa para estar atentos a lo que se sucede en la cola con los hombres que van quedándose descolgados Carlos D'Andrés, Moto1. Como podéis ver, estas constantes fallas que afrontamos nos dificultan muchísimo la visión del grupo que va detrás de estos cuatro hombres pero he creído destacar a Martín Parfán el hombre que ha saltado y que lleva unos metros de ventaja también sobre el grupo principal. Ahora ya se está produciendo prácticamente la fusión en cabeza de ese pelotón aunque todavía continúan tres o cuatro corredores con unos metros de ventaja. Los cuatro de cabeza sí que mantienen esa diferencia entre los 15 y los 20 segundos con Roland Leclero, Oscar de Jesús Vargas José Luis Villanueva y Jim Mandelaer ocupando las cuatro primeras posiciones ahí tenemos tomada una referencia de tiempo que nos va a servir dentro de unos instantes para comprobar exactamente de cuánto es la ventaja con respecto al pelotón. Se sigue manteniendo en 17 segundos la ventaja de los cuatro fugados. Y los hombres que se descuelgan por detrás el pelotón estiradísimo el ritmo de ascenso es fuerte y hombres que continuamente se van quedando descolgados al paso de los kilómetros de la ascensión a este tercer y último puerto de la jornada también como los anteriores de segunda categoría. El puerto del Col de Soler cuya cima estará situada a 25 kilómetros de la línea de meta. Roland Leclero, el francés de la Maya ahora en la primera posición junto con Oscar de Jesús Vargas son siempre los hombres que marcan el ritmo Villanueva en actitud de vigilancia y Jim Mandelaere en actitud también de aguantar con las fuerzas que tiene sin hacer un esfuerzo excesivo que le impida mantener el ritmo de estos hombres más acreditados escaladores que él sobre todo lógicamente el corredor colombiano y también en estos puertos de media montaña el corredor francés se defiende extraordinariamente bien. Carlos, ahí adelante. Por detrás Santos Hernández y un colombiano que estoy casi seguro que es Henry Cárdenas han tomado también unos metros de ventaja sobre el grupo principal. Un grupo que continúa desgajándose por delante y por detrás ahí ven esos dos hombres en cabeza Santos Hernández y posiblemente Henry Cárdenas aceleraciones continuas en el ritmo del pelotón peso lo cual se mantiene la ventaja de los cuatro hombres de delante. Roland Leclero es el más activo en estos kilómetros de subida ahora es Óscar de Jesús Vargas el que lleva el ritmo ese ataque producido por detrás de Henry Cárdenas y de Santos Hernández Luis Herrera Luis Herrera lo que viene a confirmar lo que les decíamos anteriormente que parece que ha venido en buenas condiciones el ganador de la vuelta del 80 y esto perdón la vuelta del 87 y esto lo que sí va a hacer es perjudicar los intereses de los cuatro fugados. Observen ustedes como en el primer corte hay un hombre de los que dirige Manuel Sainz José Luis Villanueva en el segundo otro Santos Hernández aquí están en todos. En esta media montaña todavía tiene muchos hombres para defenderse vemos cuando lleguen las cimas de los Pirineos en Plano de Bereto en Terler si allí tienen hombres para acompañar Mariano Alejarota y Anselmo Fuerte con las garantías que necesitarían Manolo Sainz pero de momento en esta media montaña Santos Hernández puede responder extraordinariamente bien al ritmo que Lucho Herrera está imponiendo en ese corte que se ha producido y que ya ha cobrado bastante ventaja en la cabeza del pelotón y también por delante los cuatro corredores Roland Leclerc Oscar de Jesús Vargas Van de Laer y también José Luis Villanueva con condiciones favorables para mantener este ritmo en este puerto de segunda categoría. El grupo de cabeza pasando a la pancarta de un kilómetro para la cima del puerto. Ahí están a punto de dar alcance bajo el potentísimo ritmo de Lucho Herrera a los hombres de cabeza con Santos Hernández pegado a su rueda y que van a absorber rápidamente a Roland Leclerc dos hombres de la once desde el Real Capo sobre uno de la maya y uno del Tulip van a componer desde este instante el sespeto de cabeza que me da la impresión está aumentando todavía más su ventaja con respecto a los hombres que le siguen. Bien será el saber quién por detrás va a marcar ahora el ritmo en careta del pelotón para el final está escapada. Sí, Rafa, adelante. Podemos indicar que Fede Chávez es el que está marcando el ritmo del pelotón y a su rueda Marino de Jarreta. Son los dos hombres que están llevando ya el grueso de esta, no digo persecución por parte de Marino pero sí por parte de Fede Chávez. Y aproximadamente son 19 de los segundos de desventaja. Continúa pues la vigilancia del equipo de la once que por si acaso cada hombre que intenta saltar se encuentra a su espalda con un corredor de los que dirige Manolo Sainz. Ahí vemos Alce Expeto con Roland Leclerc Oscar de Jesús Vargas José Luis Villanueva Jim van der Laer Lucha Herrera y Santos Hernández. Y veremos cuál es la actitud ahora de los dos corredores del Real Campos Tobón que lógicamente deben de convertirse en los animadores de la carrera en este tiempo que queda de la ascensión. Ya han visto como Lucha Herrera ha pasado rápidamente hacia adelante nada más llegar a enlatar con el grupo delantero los dos Oscar de Jesús Vargas y Lucha Herrera en las primeras posiciones de la once Santos Hernández y José Luis Villanueva Roland Leclerc de la Maya y el corredor del Philips Jim van der Laer todos ellos van a tener a la entrada Lucha Herrera se ha caído Lucha Herrera a la entrada de esta curva cuando estaba marcando el fuerte ritmo veremos la recuperación del corredor colombiano ni siquiera ha metido un piñón más fácil a la bicicleta sino que con el mismo que llevaba se ha subido y se ha puesto marcha rápidamente fíjense que ritmo está poniendo Lucha Herrera casi de cuesta abajo en estos metros finales la bandera de Colombia que se le daba al paso del corredor colombiano y el paso por el premio de montaña con Roland Leclerc en la primera posición por delante de Oscar de Jesús Vargas la tercera plata para José Luis Villanueva van de Laer a continuación Santos Hernández ahí pasa Lucha a nueve segundos y vamos a aguantar hasta ver el paso del pelotón para ver la diferencia que han cobrado en estos kilómetros de ascenso con respecto a él indudablemente se ha incrementado después del salto de los otros dos corredores ya que no hay afán de persecución no hay afán de caza en la cadeta del grupo después del salto de Lucha Herrera y de Santos Hernández ahí viene el grupo encabezado por Martín Farzán efectivamente con Marino Lejarreta Eduardo Chozas también en las primeras posiciones 32 segundos de ventaja para los seis corredores de delante veíamos pasar a todos los importantes Fabrino Cubino Fabio Parra Raúl Alcalá Marino Lejarreta Anselmo Fuerte Fede Chave Cadestán y Gastón ahí están todos los hombres importantes Oliverio Rincón de esta Vuelta de Cristina España en ese primer grupo que no compondrán ahora ya más de 40 o 45 corredores y Carlos adelante atención porque el descenso que estamos comentando es lo más parecido que he visto nunca al conocido Pollo de la Milán San Remo una bajada con constantes curvas de 180 grados pero con carretera buena afortunadamente mejor que la del Pollo en la Milán San Remo y afortunadamente sin la lluvia que casi suele ser compañero de viaje de los corredores cuando se llega al final de esa primera clásica que abre la Copa del Mundo en cada temporada y Félix Chávez que ha tomado la responsabilidad de la Copa peligrosísimo el descenso que estamos viendo realmente vertiginoso y emocionante seis segundos mantienen los cinco escapados sobre su inmediato perseguidor sobre Luce Herrera y se mantiene la desventaja de 30 segundos cuando atención porque por delante es Jim Van der Laer y Roland Leclerc los hombres que han abandonado a Santos Hernández a Villa Nueva y a Vargas ahí tienen a los tres hombres que cierran este grupo de cabeza ahora después del llamarraje parece ser del francés aunque no le vemos y por detrás de él del corredor del equipo Tulip Jim Van der Laer es al que vemos ahí adelantado Roland Leclerc no está lo lógico es pensar que sea el que se haya ido por delante aunque adentro de uno de estos se ha quedado Roland Leclerc por lo tanto no por delante sino por detrás el corredor desde el equipo Amaya se ha quedado descolgado por lo tanto la situación de carrera en primer lugar Jim Van der Laer poquitos metros detrás Oscar de Jesús Vargas José Luis Villanueva y Santos Hernández a continuación Roland Leclerc después Lucho Herrera y aproximadamente unos 30 segundos transita la cabeza de este pelotón que estamos viendo pelotón estiradísimo en este difícil descenso en el que supongo poco a poco irán incluyéndose algunos de los hombres que se han quedado descolgados en los últimos kilómetros del ascenso Lucho Herrera se ha unido a Roland Leclerc y estos están prácticamente ya a punto de conectar con los cuatro corredores que van a jugar no han querido tampoco arriesgarse demasiado están Leclerc y Lucho Herrera les estamos viendo en estos instantes decía que no han querido arriesgarse demasiado tampoco Santos Hernández José Luis Villanueva y Oscar de Jesús Vargas en la persecución de Jim Van der Laer cuando esté demarrado ahí tienen a Lucho Herrera a Roland Leclerc y a otro corredor que puede ser Oscar de Jesús Vargas también que se haya quedado de los dos corredores de la once y que están siendo cada vez reducida su ventaja con respecto al grupo no, ahí está Jim Van der Laer y los dos hombres de la once que le han dado alcance atención porque la situación de carrera ha vuelto a cambiar por delante estos tres corredores Jim Van der Laer del Tulip y los hombres de la once José Luis Villanueva y Santos Hernández por detrás Oscar de Jesús Vargas Lucho Herrera y Roland Leclerc el pelotón aproximadamente a 30 segundos de estos tres hombres de cabeza esta es la situación de carrera cuando quedan unos 22 kilómetros para la línea de meta y estamos en el descenso del alto de Soler la última dificultad montañosa de la jornada ahí tienen en cabeza Jim Van der Laer con Santos Hernández y con José Luis Villanueva los tres hombres que en estos instantes ocupan las primeras posiciones a continuación Roland Leclerc y los dos hombres un poquito descolgados del equipo de Alcapo Estobo Lucho Reda y Úscar de Jesús Vargas y ahí tienen el pelotón en ese continuo ir y venir de la carretera que parece más un laberinto que una carretera abierta al tráfico normal parece más de un cuento que de una realidad como es esta carretera camino de Palma de Mallorca donde finalizará esta séptima etapa de la vuelta 25 segundos la última referencia que hemos podido tomar de la ventaja que llevan Van der Laer Villanueva y Santos Hernández sobre el pelotón ya que con respecto a sus tres inmediatos perseguidores Leclerc Vargas y Herrera prácticamente no hay diferencias apenas 4 o 5 segundos la ventaja que llevan estos tres hombres y como corresponde al terreno que se está transitando ahora mismo es el venga Jim Van der Laer el que está marcando el ritmo a Villanueva y a Santos Hernández que por otra parte van ahí comodísimamente situados Roland Leclerc a punto de enlazar ya con los tres de cabeza Lucho Herrera el otro hombre que está a punto de enlazar aunque desde aquí es bastante difícil si en efecto es Lucho Herrera y Óscar Jesús Vargas el que se ha quedado más rezagado en cualquier caso ya ha entrado Roland Leclerc también lo hace igualmente Lucho Herrera que es posiblemente uno de los mejores descendedores que hay en Colombia es el más compañeros no tengo retorno simplemente indicar que la ventaja de estos hombres con relación al pelotón es de 20 segundos Lucho Herrera entrando por tanto y formando parte del quinceto delantero Óscar de Jesús Vargas que todavía no aparece en las primeras posiciones y esa ventaja de 20 segundos que nos comunica Rafael Rez y ahí tienen en la primera posición el corredor del Tulip Jim Van der Laer a continuación Villanueva Santos Hernández Roland Leclerc Lucho Herrera el que aparece ahí es Óscar de Jesús Vargas el sexto hombre en la situación de esta séptima etapa de la vuelta 6 segundos y un pelotón que va a aparecer dentro de unos instantes ahí le tienen en la que también en las primeras posiciones aparecen indefectiblemente los corredores de la 11 todavía hay en esta primera etapa de montaña en este primer contacto con la montaña con la media montaña los hombres de Manolo Saiz mantienen ese privilegio de controlar la carrera ahora con 26 segundos este pelotón de retraso con respecto a los 5 hombres de cabeza Óscar de Jesús Vargas en situación intermedia entre ellos y un pelotón que parece que también en el descenso se va rompiendo es muy difícil mantener el ritmo es muy peligroso la carretera a pesar del buen estado de su firme pero en cualquier caso es difícil bajar a esa velocidad y no perder contacto con la rueda de delante Herrera Villanueva Hernández Vandelari y Leclerc son los 5 hombres que en estos momentos ocupan las primeras plazas en la situación de la etapa el belga casi siempre marcando el ritmo los hombres de la once casi siempre en actitud vigilante y Herrera y Leclerc recuperándose ahora del esfuerzo realizado para conectar con ellos después de haberse quedado descolgado el colombiano en el ascenso a causa de una caída y descolgado también en los primeros metros del descenso el borrador francés del equipo español Amaya de Jesús Oscar de Jesús Vargas que está también llegando al lanzar con el quinteto de delante y el coche mixto de asistencia que se incorpora a la cola de ellos para cualquier avería para cualquier necesidad mecánica que se le plantea este es Oscar de Jesús Vargas el hombre que fue tercero ya en la vuelta ciclista a España y que está bajando muy rápido muy rápido intentando lanzar y con los 5 hombres de delante lo va a conseguir a otro hombre del Real Capos Tobón que ha tenido avería este es Álvaro Sierra el corredor que coronaba en las primeras posiciones el alto de Puch Mayor segunda dificultad montañosa de la jornada y que igualmente ha tenido también una caída afortunadamente sin consecuencias en este descenso del puerto de Soler del col de Soler última dificultad montañosa de esta etapa 28 segundos la diferencia de los escapados con respecto al pelotón pues se va aumentando poquito a poquito segundo a segundo la diferencia que llevan los 5 fugados sobre ese pelotón en el que ahora mismo se van incorporando algunas de sus unidades que no parece tener un claro acuerdo a la hora de tirar y de irse tras los hombres que están escapados y que presenta a 4 corredores de la 11 en actitud de vigilancia tirados por un hombre del equipo gas Melchor Mauri metido entre ellos entre los hombres de cabeza el líder siempre en actitud de girante y el pelotón que yo creo que tiene menos unidades ahora de las que coronaron en el ascenso parece que se hubiera cortado en el descenso se mantiene en torno a esas 35-40 corredores ahora ocupando el ancho de la carretera lo cual en principio parece indicar que el ritmo de la persecución ha decrecido mientras que en cadeta ya se han vuelto a juntar los 6 corredores y son los 2 del Real Cup pues como unos que han tomado la actitud de marcar el ritmo adelante Oscar de Jesús Vargas y Lucho Herrera Jim Bandelaer Roland Leclerc José Luis Villanueva y Santos Hernández los 6 corredores que la vemos en cabeza a este pelotón en el que marchan los hombres del Clash absolutamente casi todo el equipo tirando a bloque en el grupo delantero hay discusiones los hombres de Real Cup piden relevos a los corredores de la ONCE que se mantienen en todo momento en la cola del grupo ahora es el corredor de Tulip quien parece también muy interesado como ha hecho en todo el descenso en mantener esas diferencias hemos llegado a una zona mucho más llana y el ritmo está decreciendo tampoco parece de recibo que los corredores de la ONCE pasen a la releva por mucho que se lo pidan los colombianos y el resto de los integrantes de la escapada su misión es de vigilancia y vigilan la clasificación idónea que mantienen recordemos que los 8 primeros de la clasificación general son corredores de la ONCE y por tanto pues mantienen esa situación de vigilancia el que más lejos está de líder a 56 segundos es Santos Hernández a 33 segundos está su compañero José Luis Villanueva Lucho Herrera que es el hombre que tiene ahora la responsabilidad del ritmo está situado en el puesto trigésimo tercero en el puesto 33 a 2 minutos y 58 segundos del líder lo cual explica que esté tirando junto con su compañero Óscar Jesús Vargas ellos serían los máximos beneficiarios de la escapada Ruiz Cabezán Iñaki Gastón los corredores del conjunto que dirige Juan Fernández que han tomado la responsabilidad de la caza ahí está Fede Chávez Melchor Mauri tras él en las primeras posiciones los hombres del Clásico de la ONCE no quieren permitirse alegrías los Melchor Mauri figuran sus compañeros en el equipo que dirige Manolo Saiz le damos también Anselmo Fuerte ahí están hombres también del equipo Mavisa ahí está Anselmo Jesús Rodríguez es el corredor del Mavisa y ahí está Anselmo Fuerte con el Mayor Blanco que le acredita como primer español aunque en realidad ese jersey correspondería a Melchor Mauri pero por aquello de las prioridades Mauri lleva el amarillo y fuerte el blanco Fede Chávez los hombres del Clásico en las primeras posiciones ahí está Iñaki Gastón se encuentra Javier Francisco Javier Mauleón vamos a ver cómo se encuentra por tanto situada la carrera en estos momentos vamos a la cabeza de la misma donde recuerden seis corredores dos colombianos Oscar de Jesús Vargas y Lucho Herrera del Real Copos Tebón dos españoles de la once José Luis Villanova y Santos Hernández el francés Roland Leclerc del equipo Amaya y el corredor Jim Van de Laeren del equipo Tulip son cabeza de carrera en estos momentos con una ventaja de aproximadamente 25 segundos con respecto a este pelotón que están encabezando los hombres del equipo Clásica Jastur con Alberto Leonid Barruz y Javier Mauleón Ángel Camarillo Pello Ruiz Cabestani donde se encuentra también metido en esas primeras posiciones el corredor Fede Chávez y donde también los hombres de la once se mantienen en las primeras posiciones la ventaja recordamos en torno a los 25 segundos damos paso a la publicidad y volveremos dentro de unos instantes para contarles el final de esta etapa que tendrá lugar en el paseo marítimo de Palma de Mallorca ahí ven la cabeta de carrera compuesta por compuesta por Lucho Herrera Oscar de Jesús Vargas los dos colombianos del Real Cup los dos hombres de la once José Luis Villanueva y Santos Hernández Roland Lecler de la Maya y el belga del equipo Tulip Tim Van de Laer que transitan con una ventaja de aproximadamente medio minuto con respecto a un pelotón en el que los hombres del Clas que a Jastura y los tienen ocupan las primeras posiciones bajo la atenta mirada de los corredores de la once que le siguen en la situación de la carrera prácticamente en cero el equipo de Juan Fernández marcando el ritmo si Carlos Andrés parece que el trabajo de los hombres del Clas está siendo efectivo la verdad es que delante tampoco hay un muy buen entendimiento constantemente todo el mundo está mirando hacia atrás pidiendo relevos a los hombres de la once que evidentemente no van a dar ninguno y la diferencia ha bajado ya ostensiblemente hay más hombres ya que pasan al relevo que colaboran en la cabeza del pelotón en la persecución veíamos a Jesús Blanco Villar por ejemplo también algún corredor del equipo carrera que pasaba a las primeras posiciones para incrementar el ritmo de la caza ahí vemos a Fede Chado el hombre del Clas precediendo a Melchor Mauri líder Peyo Rizcabestani su compañero delante de él Iñaki Gastón Jesús Blanco Villar ahí está Resebre González también Ángel Camarillo y Alberto Llaniz Barrutia en las primeras posiciones siete hombres del Clas Cajastur Jesús Blanco Villar y los hombres de la once ocupando los primeros lugares en este pelotón vamos a asistir a una referencia a intentar tomar un control exacto de la diferencia de tiempo entre estos seis hombres que son cabeza de carrera y el grupo perseguidor muy cerca ya sigue bajando la diferencia constantemente ya muy cerca ya de la línea de llegada pronto se pasará por la pancarta de diez kilómetros para el final y ahí vemos los primeros lugares de la situación de la etapa en estos instantes con esos seis corredores el crono en marcha y ahí tomaremos una referencia exacta de la ventaja que mantienen con respecto al pelotón se los está echando encima de forma apresurada solamente dieciséis segundos ya la ventaja de los seis hombres de cabeza con respecto al grupo en el que el Clas ha marcado el ritmo de la caza y en el que está consiguiendo reducir de forma exhaustiva esas ventajas por delante no hay entendimiento solamente marcan con intensidad y con continuidad el ritmo los dos corredores del Real Capo Estabón Lucho Herrera y Óscar de Jesús Vargas no hay colaboración lógicamente ninguno de los dos de la once Villanueva y Santos Hernández y muy poquitas veces pasa al relevo también Jim Van der Laer y casi nunca Roland Lecler por lo tanto es lógico que con un grupo puesto detrás en formación de caza las diferencias vayan disminuyendo de forma intensa rápidamente y los seis corredores de cabeza pueden llegar a ser neutralizados aunque tal vez alguno de ellos intente la aventura en solitario cuando el pelotón se les eche encima y si colaboran con los hombres del CAS los corredores del PDM o los del Carrera es decir aquellos que tienen hombres rápidos no van a tener ninguna oportunidad los fugados hoy está Ángel Camarillo Javier Mauleón ese es Arsenio González Jesús Blanco Villar son algunos de los integrantes Alberto Leonid Barrutia Iñaki Gastón Pello Rizca Vestani Fede Chávez los integrantes de las primeras posiciones se han echado de nuevo atrás los corredores del PDM y del Carrera eso significa que ellos que son auténticos especialistas en la caza de escapados ven que el trabajo del CLAS va a rendir su fruto y que no tienen ninguna necesidad de gastar energías que van a necesitar posteriormente recuerden que estamos ya a muy pocos kilómetros de la línea de llegada y esos hombres con esos equipos con hombres rápidos van a necesitar todas sus energías para la disputa del sprint lo que habría que ver es que hombres rápidos quedan ahí nos ha parecido ver a José Rodríguez de Alfonso Gutiérrez siendo asistencia a su coche de equipo o bien para recibir órdenes o bien para solucionar alguna avería mecánica el coche del PDM que sube a las primeras posiciones para ver instrucciones a sus corredores y ese pelotón reducido que persevera en la caza con respecto a los seis hombres de cabeza en la moto uno Carlos de Andrés pancarta ya de 10 kilómetros 50 o 100 metros les faltan a este grupo de cabeza y el crono de diferencia ya muy pequeña con respecto al pelotón principal que les persigue ahí tienen la pancarta de 10 kilómetros ponemos crono en marcha así Rafael Recio seguimos teniendo enormes dificultades para escuchar lo que nos dice Rafael Recio desde la moto 2 ahí tenemos el paso del pelotón dentro de unos distantes por esa pancarta de 10 kilómetros para el final 13 segundos de diferencia 14 de los hombres de cabeza con respecto a un pelotón muy reducido con las de las 40 unidades de fruto ya producto de la primera etapa de media montaña en esta vuelta ciclista a España de 1991 esta rápida pasada nos ha permitido constatar que no va ahí Uber Rapp que es uno de los hombres fuertes de los hombres veloces y que además está en buena forma la tensión desde luego como les decía Pedro González estará centrada en saber exactamente que hombres rápidos marchan en este grupo aunque hay buenos jugadores y el equipo del Clash Cajas Tour tiene a dos de ellos como son Pello Rizca Bestalín y Federico Estade se va reduciendo todavía más la ventaja de los jugadores tan solo 11 segundos ya los que mantienen Vargas Herrera Lecler Van de Laer Hernández y Villanueva a punto por tanto ya de ser neutralizado con esa diferencia que no ha llegado a los 15 segundos a 10 kilómetros de la línea de meta y ahí tienen los 170 kilómetros que hasta ahora han transcurrido en 4 horas 30 minutos 20 segundos son promedio de casi 39 kilómetros por hora está rebando por tanto rápido y es difícil precisar en estas tomas que hombres llegadores que sprinters pueden segurar en este pelotón lo comprobaremos en cualquier caso intentaremos ir comprobándolo dentro de unos instantes con la colaboración de nuestros compañeros en situaciones de carrera ahí estamos viendo con la colaboración de Jim Van de Laer el corredor del equipo Tulip y con la presencia como conviviales de tierra de los dos hombres de la ONCE Villanueva y Santos Hernández y tampoco sin una especial colaboración por parte del francés del equipo Maya Roland Leclerc ahí vemos en esta imagen desde el helicóptero la diferencia que existía y ahí estamos viendo la cabeza del pelotón ahí está Peter Ilsen el corredor del equipo Segur pasando también ahora las primeras posiciones tal vez José Rodríguez pueda ser uno de los mejores sprinters que vienen en este grupo y ello está haciendo que los corredores del Segur también reciban las órdenes de José Antonio González Linares para encablar la persecución en colaboración con los corredores del equipo Clash Cajastur Artenio González también pasa la primera posición por parte del Segur John Untaga igualmente José Rodríguez el que decíamos ya estaba presente los del Clash y los del Segur están siendo por tanto los protagonistas de estos últimos kilómetros de la persecución Jesús Blanco Villar también metido entre las primeras posiciones de este pelotón perseguidor y los seis hombres de cabeza pasando aproximadamente ya unos ocho kilómetros de la línea de llegada la diferencia se va reduciendo todavía más ahí en ese puente tenemos tomada una referencia diez segundos diez segundos solamente hombres del PDM Jesús Rodríguez Abel Madiza ahí está Miguel Induray aparece Johnny Wells que es el corredor de la once que veíamos ahí en el centro de las imágenes Raúl Alcalá ahí le tienen pasando las primeras posiciones el corredor mexicano del equipo PDM de momento no se ven los acreditados llegadores en esta jornada ahí está Alfonso Gutiérrez me ha parecido ver a mí también me ha parecido delante Alfonso Gutiérrez también a José Rodríguez con seguridad metido en este grupo no se percibe de momento la presencia de ninguno de los llegadores extranjeros ni menos de ninguno de los llegadores superacreditados ¿sí Carlos? menos de seis kilómetros ya para la línea de metas se mantienen esos diez segundos entre la cabeza de carrera y la cabeza del grupo Roland Leclerc José Luis Villanueva y Santos Hernández que miran constantemente hacia atrás y ven que de momento se mantienen esos diez segundos que llevan ya durante estos últimos tres o cuatro kilómetros ese es el ritmo que está marcando Luis Herrera van a tener que apretar un poquito más los dientes los corredores empeñados en realizar la capa de los jugados porque sigue manteniéndose la ventaja van patando los kilómetros y todavía se mantiene esa ventaja de diez once segundos del sexteto de jugados sobre el teléfono de esos seis jugados son Jim Mandelaer el corredor del Tilly que tienen ahora en sus pantallas y el francés del equipo Amaya Roland Leclerc los que menos deseaste han tenido junto lógicamente a los dos del equipo de la once parece que al menos de cara a una victoria parcial si se llegara con la situación que actualmente presenta la carrera los dos corredores colombianos no tendrían ninguna opción y como siempre confiar en las posibilidades de un belga ya que siempre que hay un hombre de esa nacionalidad en un grupo hay que confiar en sus posibilidades a la hora de llegar ustedes están viendo como la ventaja sigue manteniéndose en diez segundos cuando deben quedar ahí está nos lo indica Carlos de Andrés cinco kilómetros para línea de meta seguimos con dificultades para escuchar el sonido de esa moto ahí están pasando bajo la pancarta de cinco kilómetros el pelotón diez segundos después de que lo hicieran los seis hombres de cabeza siguen siendo Carlos Cajas y Seguro en las primeras posiciones del pelotón los que mantienen el ritmo de la persecución y atención porque aquí delante en este primer grupo pueden empezar a producirse maniobras cuando ya el pelotón se les está echando encima cuando ya ven que la escapada puede ser neutralizada aunque la reducción de la ventaja es demasiado lenta y todavía pueden conceder esperanzas los seis hombres de delante de llegar a la línea de meta si hubiera habido más colaboración si no hubieran sido fundamentalmente los dos hombres del equipo colombiano del Realcao postobón los que hubieran mantenido el ritmo ahí está el Iberio Rincón le veíamos con el dorsal de primer neoprofesional este es Peter Winnen el campeón de Holanda del equipo Bukler delante del Audelino Cubino y nos sigue costando ver hombres con posibilidades de victoria de momento el único que claramente hemos precisado de los sprinters que actualmente hay en el pelotón de la Vuelta a España y sin ser de los más acreditados y de los hombres rápidos es el corredor del equipo Segur José Rodríguez el único que con seguridad está mientras tanto en la cabeza y tienen con Roland Lecler atención dispuesto a demarrar el corredor francés del equipo Amaya que ha salido rápidamente con la reacción inmediata por parte de José Luis Villanueva el corredor del equipo de la ONCE que ha salido tras el corredor del conjunto de la Maya Santos Hernández atención es el que va a demarrar ahora por la parte derecha de la carretera el corredor español del conjunto de la ONCE ha salido rápido tras él ha apretado el ritmo el corredor belga Jim Van de Laer del Tulip Santos Hernández ha cogido unos metros de ventaja llevándose casi a su rueda al corredor belga atención a ver si consigue establecer el contacto rápidamente rodando el corredor español parece que ha hecho hueco le cuesta al belga que ha hecho más esfuerzo que él en alcanzar la rueda del corredor español evidentemente no es notoria su especialidad de rodador es más bien un buen escalador de media montaña sobre todo pero de momento su menos desgaste en lo transcurrido de la etapa le hace tener quizá más fuerza que el resto de los hombres que componían ese grupo y ha conseguido esos metros de ventaja sobre un Jim Bandelaire que se le está echando rápidamente encima parece que se está echando encima al corredor belga le ha alcanzado a Santos Hernández los cuatro de detrás vienen todavía bastante cerca aunque parece que los colombianos han arrojado la toalla en la persecución no tienen ya posibilidades parece ser de alcanzar estas aceleraciones en el grupo delantero también han permitido que se siga manteniendo esa ventaja con respecto al pelotón perseguidor Santos Hernández y Jim Bandelaire lo malo es que si llegan los dos probablemente vaya a ganar el belga evidentemente el hombre más ducho en este tipo de circunstancias tres kilómetros el pelotón que alcanza a los cuatro perseguidores atención porque al final se va a neutralizar la escapada el pelotón que ya está llegando el pelotón que se ha echado encima y atención porque hay un nuevo de barraja cargo otra vez de José Luis Villanueva el corredor del equipo de la ONCE que nuevamente ha saltado de este grupo de seis a punto de ser neutralizado por el pelotón nuevamente el corredor Andaluz del equipo de la ONCE que a punto estuvo de ganar en esta temporada la Vuelta Andalucía y que luego consiguió triunfar en la Vuelta a Murcia manteniéndose ahora en las primeras posiciones de este pelotón de este grupo ya neutralizado por la cabeza del gran pelotón y el corredor de la ONCE con esos metros de ventaja cuando faltan poquito más de dos kilómetros para el final de la chapa Villanueva así que es un buen rodador un hombre de gran estilo a la hora de manejar los grandes desarrollos va manteniendo esa exigua diferencia con el pelotón que se va echando encima cuando estamos en los metros finales mira hacia atrás tan solo dos kilómetros mira hacia atrás José Luis Villanueva ya es el grupo entero el que persigue al corredor que dirige Manolo Sáez va a tener muy difícil José Luis Villanueva acercar el triunfo porque el ritmo por detrás es fortísimo perdón el spainter de la paternina si va en este pelotón si va en este pelotón hay que indicar que tiene posibilidades también de vencer Alfonso Gutiérrez evidentemente si se produce la neutralización de José Luis Villanueva tendría posibilidades de conseguir la victoria atención porque sí que van a alcanzar el corredor cuando falta aproximadamente un kilómetro para el final de la etapa cuando ya está llegando la vuelta ciclista a España al paseo marítimo de Palma de Mallorca el pelotón que neutraliza bajo la misma pancarta de un kilómetro prácticamente la neutralización de José Luis Villanueva todavía en la cabeza el corredor jerezano pero siendo ya alcanzado por el pelotón por lo tanto va a haber sprint va a haber llegada masiva masiva de estos 40 corredores que aproximadamente componen este grupo y veremos las acciones individuales que a partir de ahora comienzan a producirse con los pocos hombres rápidos que quedan en este pelotón hay que aprovechar esta oportunidad para los que hayan pasado la montaña para los que hayan conseguido meterse en este primer grupo aquellos hombres que a lo mejor sin ser de los mejores sprinters del pelotón han conseguido estar ahí cuando de momento hemos visto estamos viendo un demarraje también que ha conseguido algunos metros de ventaja con respecto al pelotón veremos como se resuelve finalmente esta séptima etapa de la vuelta ciclista a España aquí en Palma de Mallorca en esta primera de las dos etapas que tendrán lugar en las Islas Baleares el pelotón otra vez compacto los sprinters cogiendo sitio los lanzadores proponiendo a sus hombres la buena educación y atención Alfonso Gutiérrez que se está metiendo por el centro atención Alfonso Gutiérrez que parece claramente cobrar ventaja el corredor español del equipo que termina Don Coilo cuando afrontan la última recta ya pero muy cerca todavía corredores con posibilidades en el sprint entre ellos José Rodríguez el corredor del equipo Seúr al que vemos en la segunda posición abriéndose Alfonso atención que se ha quedado descolgado atención a las posibilidades del corredor del equipo Carrera que también figuraba en las primeras posiciones también el del TVM atención va a conseguir la victoria de Jesper Escribi otra vez Jesper Escribi el ganador del equipo TVM que se ha impuesto otra vez en la línea de llegada segunda posición para Stephen Rook la tercera ha correspondido al italiano del Carrera Maxi Millán El Ciandri así pues victoria para Jesper Escribi segundo triunfo del corredor danés ahí tienen la repetición de la llegada se ha equivocado desde mi punto de vista Alfonso Gutiérrez al salir desde tan lejos y se ha pensado que ante la ausencia de sprinters atributados podría alcanzar la victoria desde lejos y ante hombres que si no con tanta punta de velocidad y con mayor potencia le flanqueaban ha tenido que sucumbir el corredor del paternidad y está la repetición de la llegada está Fotofini de la dos primera posición para Jesper Escribi segunda posición para Stephen Rook la tercera ha correspondido a Maxi Millán El Ciandri en sexta posición podemos distinguir el jersey del líder de la Vuelta a España Melchor Mauri que necesita entrar en las primeras posiciones para mantener por puntuación con respecto a sus compañeros Anselmo Fuerte y Herminio Díaz Pabala su privilegiada posición ahora llega un segundo grupo en el que vemos a Uwe Rapp a Guido Montinti también a Martín Farfán a un minuto y 35 segundos ahí están viendo llegar a los corredores de ese grupo también a Abelardo Rondón magnífico por lo que respecta a las posiciones de cabeza en la general van a tener alguna pequeña variación toda vez que Johnny Bell va a desaparecer de la cuarta plaza Mauri Fuerte y Díaz Pabala en el mismo tiempo la cuarta posición va a corresponder a Marino Lejarreta a 16 segundos el mismo tiempo que Villanueva Jotas a 33 Santos Hernández a 56 Raúl Alcalá a 1'03 e Inete